Como la lección anterior, hoy vamos también a tocar dos eventos en el estudio de la obra de nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Ya habíamos estudiado en la última lección que el Señor Jesús había ido con sus discípulos a Gadara, en la costa oriental del mar de Galilea. En el trayecto se había presentado una tempestad impresionante que, como estudiábamos los términos empleados por los evangelistas, eran las características de un huracán. Se fue un milagro sorprendente que el Señor realizó. Allá, cuando llega a Gadara, se encuentra con el endemoniado, a quien lo libera de ese espíritu inmundo que lo posee. Cuando sale entonces de Gadara, el Señor regresa muy probablemente a las cercanías de Caperna. Y en espera de su llegada, de su retorno, había un gran grupo de personas ansiosas por verle nuevamente. El texto base que voy a utilizar en la lección es Marcos capítulo 5. Dice en el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. O sea, pues al otro extremo de Gadara, se reunió alrededor de él una gran multitud. La recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban y él estaba junto al mar. Ese texto que ustedes ven ahí en letra pequeña es, como estamos estudiando los evangelios sinópticos, es donde encontramos la porción que no menciona Marcos en su evangelio, sino que la encontramos en este evangelio sinóptico, en Lucas capítulo 8. Es lo que ustedes van a seguir viendo en mis lecciones, para que leamos el evento completo, retomando o reuniendo lo que dicen cada uno de los evangelios sinópticos. Ahora, el Señor entonces regresa, y como dije, muy probablemente a las cercanías de Caperna. Le esperaban un grupo de personas, una multitud y también dos personas en particular cuyas vidas estaban a punto de ser cambiadas por el Señor. El primero que encontramos fue un principal de la sinagoga, se llamaba Jairo, quien en ese momento estaba enfrentando una situación muy dolorosa en su seno familiar. Su hija, su hijita, su única hija de 12 años se estaba muriendo. Viene donde el Señor, pidiéndole que fuera a la casa de él y pusiera sus manos sobre su hija, para que la sanara a fin de que pudiera vivir. Dice el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus fieles. Bueno, antes de continuar con la narración de Marco 5, el Señor Barclay en su comentario, hablándonos de este verso, porque este hombre, Jairo, es descrito como uno de los principales de la sinagoga. Dice el Señor Barclay, la historia nos dice algo acerca de este hombre que era el gobernador de la sinagoga. Tiene que haber sido una persona de considerable importancia. El gobernador, o como lo dice aquí, el principal de la sinagoga. Era el responsable administrativo de la sinagoga. Era el presidente de la Junta de Ancianos y el responsable de la buena marcha de la sinagoga. Tenía a su cargo el orden de los cultos. No solía tomar parte en ellos el mismo, pero era responsable de la distribución de obligaciones y de ver que todo se llevaba a cabo decentemente y con orden. El gobernador de la sinagoga era uno de los hombres más importantes y más respetados de la comunidad. Como dice la narración, bueno, o me adelanté yo porque lo vamos a leer enseguida en el verso 23. Él tenía una hija. Era la única. Doce años tenía ella. Y se estaba muriendo. Leemos en el verso 23. Y le rogaba mucho. Le rogaba que entrase en su casa diciendo. Mi hija. Porque tenía una hija única como de doce años. Estaba agonizando. Se estaba muriendo. Y le dice entonces al Señor. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y vivirá. Y vivirá. Esta historia nos dice que la hija del gobernador de la sinagoga tenía doce años. Según la costumbre judía, una niña se hacía mujer al cumplir los doce años. Esta niña, esta chica estaba en el umbral de la feminidad. Y cuando llega la muerte en esa edad es doblemente trágico. Cuando Jairo le pide, le ruega, porque dice le rogaba mucho, que vaya a su casa, Jesús lo acompaña. Seguido de una multitud. Verso 24. Fue pues con él y le siguió con sus discípulos y le seguía una gran multitud y le apretaba. Entre esa multitud había alguien que no había sido atraído por la curiosidad de ir a ver lo que el Señor, el milagro que el Señor iba a hablar con la hija de Jairo. Había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía doce años. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre. Los relatos que nosotros leemos en los evangelios indican que ella había hecho todo lo posible para curarse. A través de los años la mujer había ido de médico en médico. Había gastado todo lo que tenía en un intento por recuperarse. Y el resultado fue que su condición, en lugar de mejorar, solo el peor. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía, que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba a peor. Comenta el señor Barclay en su comentario al Nuevo Testamento respecto de esto. La mujer de este pasaje sufría un mal que era muy corriente y muy difícil de tratar. El mismo Talmud. El Talmud era el, por decir, el comentario judío. El libro que comentaba o explicaba lo que enseñaba la ley de Moisés. Esos primeros cinco libros de la ley de Moisés. El mismo Talmud propone no menos de once curas para esa dolencia. Algunas de ellas no son más que tónicos y astringentes. Pero otras son sencillamente supersticiones. Como llevar las cenizas de un huevo de palestruz en una faja de lino en el verano y de algodón en invierno. O llevar una espiga de cebada que se hubiera encontrado en el estiércol de una burra blanca. Sin duda, esta pobre mujer había probado hasta esos remedios desesperados. Como leíamos ahí en el verso 26, ella había gastado todo lo que tenía en médicos. Lo que ellos le decían que hiciera, ella lo llevaba a cabo. Pero como dice el mismo texto, nada le había aprovechado. Antes le iba a pedir. Ahora, la salud de ella no solo estaba siendo afectada, sino que la condición la habría dejado, su condición de tener flujo, la habría dejado en una condición de impureza ritual. Y le impediría participar en el culto a Dios y en el trato con las demás personas. Levítico 15 es la instrucción en la ley de Moisés de la mujer que padeciera el flujo de sangre. Leamos. Y la mujer, cuando se hiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, sea pues de su periodo menstrual, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, su enfermedad, su salud física, no solamente la afectaba, sino que también la había dejado en una condición de impureza ritual. No podía participar en el culto a Dios y en el trato con las demás personas. No podía juntarse con ellas porque las contaminaba. Por eso dice, será inmunda. Ella, habiendo oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud con un propósito claro. Lo que ella tenía en mente era tocar el borde del manto del Señor. Creyendo que simplemente tocando su ropa lograría lo que todos los doctores no habían podido hacer. Verso 26. Ay, perdón, me salí aquí de pantalla. Permítanme, vuelvo, hermanos. Accidentalmente me salí. Bueno, me retomo donde venía. Dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí. Si tú caes tan solamente su manto, se desalpa. Antes de continuar con el resto de la narración y cómo culmina, no solamente este caso de la mujer que toca el manto del Señor, sino el caso de la hija de Jairo. Quiero comentar lo siguiente del manto. Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, se desalpa. Señor Barclay en su comentario nos dice del manto. Cualquier judío devoto llevaba una ropa exterior con cuatro flecos. Uno en cada extremo. Estos flecos se llevaban obedeciendo el mandamiento de Números 15 para indicarles a los demás y al mismo que las usaba que era un miembro del pueblo escogido de Dios. Eran el emblema de todo judío piadoso. Fue uno de esos flecos lo que tocó la mujer escurriéndose entre la multitud y en cuanto lo tocó sintió la emoción de saberse curada. Ella tocó el borde tocó el borde del manto del Señor por detrás y ¿qué ocurrió? El flujo de su sangre se secó de un neblado y ella sintió dentro de sí misma que había sido sanada. Dice el versículo 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mientras esto sucedía Jesús supo que el poder había fluido de él y se volvió hacia la multitud preguntando ¿quién había tocado su ropa? Sigamos en la lectura. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? Y negando todos dijo Pedro ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús oía la respuesta a su pregunta pero tenía una lección importante que enseñar. La mujer nos dice y la narración se adelanta tímidamente confesando que era ella pero de parte del Señor no recibió ningún reproche solo misericordia amabilidad. Verso 32 dice pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando temiendo y temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado queda sana de tu azote ve en paz y la mujer fue salva desde aquella hora mientras esto sucedía Jairo el principal de la sinagoga con quien habíamos empezado esta lección recibió una noticia terrible verso 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro la respuesta del señor jesús a esa a ese comunicado terrible que le habían traído a Jairo y recuerden que su hija era la única que él tenía de 12 años la respuesta que el señor le da es la siguiente pero jesús luego que oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas cree solamente y será salvo a medida que llegaban a la casa de Jairo Jesús solo llevó a Pedro a Santiago o Jacob y a Juan a la casa de Jairo verso 37 y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo a como era costumbre en ese momento la casa estaba llena de dolientes y llorones llorones profesionales que eran personas que se contrataban se les pagaba para que lloraran su objetivo era venir y llorar por el difunto dice el verso 38 y vino a casa del principal de la sinagoga o sea pues de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho esa era una parte una costumbre entre los judíos que en un velorio se contrataba a un grupo de hombres y mujeres sobre todo mujeres para que se dieran a la tarea de llorar no tenían nada que ver con el difunto pero eran los que lloraban y se lamentaban porque se les pagaba señor Bartley ahora sigue diciendo viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto tocando flautas en un velorio alguien puede pensar bueno como así se celebraban la muerte del difunto bueno miremos lo que nos explica el señor Bartley en su comentario de esta práctica entre los judíos las costumbres judíos judías de duelo eran expresivas y detalladas y estaban diseñadas prácticamente para subrayar la desolación y la separación final que causa la muerte la esperanza victoriosa de la fe cristiana no existía todavía en cuanto tenía lugar una muerte se levantaba un griterío terrible para que todos se dieran cuenta de que la muerte había asestado su golpe final los gemidos se repetían en el momento del entierro cuando se llegaba a la tumba los afligidos se colgaban sobre el cuerpo muerto suplicando una respuesta de sus labios callados para siempre serían el pecho se arrancaban el pelo y se rasgaban la ropa el rasgarse las vestiduras tenía que hacerse de acuerdo con ciertas reglas y costumbres se hacía justamente antes de que el cuerpo se ocultara definitivamente de la vista las vestiduras tenían que rasgarse hasta el corazón es decir hasta que se expusiera la piel pero no se debían rasgar por debajo del ombligo por padres y madres se rasgaba el lado izquierdo sobre el corazón por otros familiares el lado derecho una mujer tenía que rasgarse la ropa en privado y entonces ponerse del revés la ropa interior para que lo rasgado quedara a la espalda entonces se rasgaba la ropa exterior de manera que no se le viera el cuerpo la ropa rasgada se llevaba puesta 30 días después de los primeros 7 días se podía surgir lo que se había rasgado pero de manera que se pudiera reconocer claramente después de los 30 días se podía coser adecuadamente la ropa los flautistas eran esenciales en la mayor parte del mundo antiguo en Roma Grecia Fenicia Siria y Palestina el sonido de la flauta se relacionaba inseparablemente con la muerte y la tragedia estaba establecido que por muy pobre que fuera un hombre debía haber por lo menos dos flautistas en el funeral de su esposa el lamento de las flautas los chillidos de las planideras las apasionadas llamadas a los muertos las vestiduras rasgadas el pelo arrancado tienen que haber convertido una casa judía en un lugar lúgubre y patético en un día de cuando llegaba la muerte a los que estaban de duelo se les prohibía trabajar usar perfumes y llevar calzado hasta el hombre más pobre tenía que dejar de trabajar tres días no tenía que viajar con mercancías y la prohibición de trabajo se extendía también a sus servidores no se podía sentar con la cabeza apoyada ni afeitar ni hacer nada para su consuelo no podía leer la ley o los profetas porque el leer estos libros produce alegría se le permitía leer jo jeremías y lamentaciones tenía que tomar alimentos solamente en su casa y se tenía que abstenerse totalmente de carne y de vino no podía salir del pueblo por 30 días era costumbre no comer a la mesa sino sentado en el suelo usando una silla como mesa era costumbre y todavía lo es comer huevos untados de ceniza y sal algo de lo que yo acabo de leerles hermanos de esa costumbre entre los judíos cuando estaban de luto para aquellos que para quienes para aquellos de nosotros que tenemos un antecedente católico romano algunas de estas cosas las vimos en nuestras familias cuando moría un ser querido tomado de pues como lo menciona aquí el señor Barclay de la práctica y la cultura de los judíos cuando dijo Jesús que la niña no estaba muerta sino dormida los dolientes los que estaban allá llorando y lamentándose mucho se rilieron de eso y el señor ordenó que fueran sacados de la casa verso 39 y entrando les dijo apartados porque la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta más más echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña recuerden que los que estaban con él eran Pedro Jacobo y Juan tomando solo a Jairo a la madre de la niña a Pedro a Jacobo y a Juan Jesús fue donde la niña se encontraba donde estaba el cuerpo de la niña la tomó de la mano y pronunció las palabras arameas talita cumi dice el verso 41 tomando la mano de la niña le dijo talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate ella lo hizo de inmediato Jesús usó una perdón dos palabras arameas para llevar a la vida a la niña muerta talita cumi como dice ahí que traducido es niña a ti te digo levántate eran las palabras que usaban los padres cariñosos para despertar a una criatura que estaba dormida eso fue lo que hizo el señor con palabras amorosas y cariñosas la volvió a la vida y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente dos mandatos más fueron dados por Jesús que a nadie le debían decir lo que había sucedido y que a la niña se le diera de comer pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra seguramente se conocería el milagro pues muchos sabían que la niña había estado muerta y ahora estaba viva pero no iba a haber ningún esfuerzo organizado para difundir la noticia esto pues hermanos en este orden cronológico que estamos nosotros estudiando respecto de los evangelios sinópticos dos sucesos la sanidad de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de nuestro señor de la hija